Yo no quiero insistir en los temas. Yo no quiero que la gente, que el televidente entienda que yo vengo todos los días a machacar, a machacar, a machacar. Pero alguien debe de decirle a la diputada Soraya Suárez, hay un meme, hay algo viral ahí que dice, descansa, descansa. Oye, pero la diputada Soraya Suárez no descansa, no se tranquiliza. Pero ya derrotaron a tu esposo en el CODIA. Y lo derrotaron porque tú te sentaste, Soraya Suárez, a hacer acuerdos, a socializar con la oposición. Porque Soraya Suárez, tú y tu esposo, por privar en inteligentes, conformaron una plancha, una plancha de cinco miembros colegiados. Y de los cinco, habían tres de la oposición. Tres opositores y solo dos del PRM. Tres opositores y solo dos del PRM. Lo que significa que en la votación, como es colegiada, se iba a imponer siempre la posición y decisión de los opositores. Entonces, Soraya, Ramón Martínez, ustedes, por querer ser más tigres de la cuenta, por querer ser sabios, conformaron una plancha de arco iris. Porque entendieron ustedes que eso le garantizaba la victoria. ¿Y qué ocurrió? Que el gobierno, que el PRM, no Cueto, no Rosa, no, no. El gobierno decidió el PRM. El partido decidió, no, 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 espérate. Es que nosotros tenemos los votos para que sea una plancha enteramente PRM, enteramente gobernista. Que eso esté mal, que eso esté bien. Yo no estoy valorando eso. Yo estoy diciendo lo que tú como partido, como cuerpo debes hacer, tú como partido político, que tú debes hacer, donde la oposición quiere derrotarte, uniéndose a miembros de tu partido. ¿Y qué hizo el PRM? No, no, una plancha número dos. Y ganó con el 57% de los votos. Una decisión correcta del PRM y del gobierno. Porque no podían permitir que Soraya y su esposo socializaron con la oposición y vayan a imponerse allí. Y que la oposición desde el CODIA se convierta en un ruido, en un obstáculo para el gobierno y para la reelección. No. Y que quiere el CODIA venir a poner tropiezos, venir a poner jabón en cualquier obra que quiera impulsar el gobierno. o cualquier iniciativa. No, pero eso no es así. Entonces, Soraya, revísate, Soraya Suárez. Y yo digo Soraya Suárez, ella no es ingeniera y no pertenece al CODIA, pero ella fue la que hizo el proceso, la que montó todo eso. Ramón Martínez, un ponte ahí, un gobernado. Un gobernado. Un gobernado. Pruf.